Sí, venimos al confederal de la discapacidad, que es la reunión de las máximas autoridades de las provincias y de la nación sobre la temática de discapacidad, a exigir la devolución de mil millones de dólares que han sido retirados por este gobierno y puestos en la bicicleta financiera. Como consecuencia de eso, a las personas con discapacidad les faltan sillas de ruedas, de faltas audífonos, maestras integradoras, psicopedagogos, porque realmente están trabajando con el dinero de la discapacidad. Ese dinero se compone del 3% que cobras vos en tu salario, bueno, eso va al sistema de la obra social, la patronal pone el 5%, de todo ese dinero el 15% va a la superintendencia de servicios de salud, con eso se financian las prestaciones de discapacidad y este gobierno, por decreto 908 del 2016, retiró de ahí 2.000 millones, 1.000 millones de dólares están en el sistema financiero. Y en octubre, cuando se vayan, el próximo gobierno va a decir, la herencia recibida, ¿dónde está esa plata? Vaya uno a saber, bueno, nosotros queremos que nos devuelvan esa plata porque son recursos de los trabajadores destinados a la salud de las personas con discapacidad. ¿Y han tenido alguna respuesta con respecto a este pedido? Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, nosotros hemos participado en los últimos confederales de la discapacidad y oídos sordos totalmente. Mientras tanto, a los niños se les recorta todo el tema de educación, es esencial el apoyo en la primera edad y la realidad es esta, digamos, ¿no? Además, traemos otras reclamos vinculados con la inclusión laboral. No sé si querés comentarlo, Remigia, el tema de qué está pasando con la inclusión laboral. Bueno, el tema es que este gobierno venía bajando pensiones, ¿no? Este último decidieron bajar 12.000 pensiones a las personas con discapacidad, aludiendo a que los niños y niñas con discapacidad no pueden trabajar, siendo que nosotros desde siempre reconocimos que la pensión era por la discapacidad, ¿no? Que es, digamos, algo que tenemos que modificar a nivel legislativo. Pero hoy por hoy este gobierno viene avanzando contra los derechos de las personas con discapacidad, viene avanzando con respecto al transporte. También tuvimos personas que no pudieron viajar para esta confederal para callarlos la boca. Pero nosotros estamos acá y decimos, digamos, estamos presentes, representamos a todas las personas con discapacidad, hicimos hoy una actividad, una pre-confederal, digamos, para escuchar a las organizaciones que hacen territorio realmente y no a los aplaudidores que siempre están con ellos. Así que estamos acá para trabajar en discapacidad y para decir basta a Michetti, basta con sus mentiras y que realmente haga lo que tenga que hacer. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión? La reunión bastante exitosa porque vinieron bastantes organizaciones que no fueron escuchadas, inclusive estuvo la concejala Gabriela, ayudándonos, digamos, con la información territorial. Entonces, nosotros llevamos esta información mañana a la confederal y también el viernes con las otras organizaciones para contrainformar, digamos, porque ellos vienen con algo armado, algo maquillado, cosa que no es así, porque la realidad de hoy en día, digamos, a nivel nacional, la pensión no alcanza, al no alcanzar también se lo quitan, la inflación los están matando porque las personas con discapacidad tienen el doble y el triple gasto de una persona común. Así que hoy por hoy lo que venimos a hacer es esto, a no callarnos la boca y vamos a seguir luchando. Bueno, el gobierno nacional el año pasado, 2017, quitó pensiones prácticamente sin hacer primero un análisis como debe ser para ver si en realidad estas personas necesitaban estas pensiones y en algunos casos nunca fueron devueltas. Ahora, por ejemplo, recientemente ha salido un fallo que está impulsado la red y que es una organización de personas con discapacidad por el cual la justicia ha reconocido lo absurdo de estas pretensiones del gobierno nacional. Le doy un ejemplo. Pedían que se consiga un turno de 10 días vía telefónica. Imagínense una persona hipoacúsica enfrentándose con alguien que no maneja el tema del otro lado, teniendo que reunir información muy compleja como estudios, certificados médicos. Otra cosa absurda, usted reclamaba una pensión si su esposa, su esposo, su conviviente tenía una pensión o una jubilación, bueno, a usted no le correspondía. Esto viola los derechos establecidos por la Convención Internacional, en particular el derecho a la autonomía. Lo mismo pasaba si usted reclamaba una pensión y tenía un hijo que trabajaba. Entonces se supone que le tiene que hacer un juicio familiar. Yo hago asesoramiento jurídico en esta materia de pensiones. La realidad es que la gente está desesperada porque recibe una carta de documento. Le dicen que en 10 días tiene que pedir un turno para justificar supuestas incompatibilidades. Estas absurdas incompatibilidades porque no se respeta la autonomía de los derechos de las personas con discapacidad. Así que estamos acá. Pero más importante que las pensiones es el tema de inclusión laboral. Desde el 2010 al 2016 se medía y uno veía que se triplicó en el Estado Nacional la cantidad de personas con discapacidad que pudieron ganarse su certificado de inclusión, que es su sueldo. Desde que asumió este gobierno está planchado en el 1%. En la capital federal y el Gran Buenos Aires hay 2.000 lugares donde se pueden instalar kioscos inclusivos. Es decir, oficinas públicas donde uno podría tener un kiosco donde hacer fotocopias, donde vender algunas golosinas, etc. y sustentar su familia. Hay 800 personas esperando hace 20 años y hay 100 kioscos adjudicados. Entonces, la realidad es una política de aniquilamiento a las personas con discapacidad. Y una última alusión muy importante es a la ley de empleo protegido, los viejos talleres protegidos. Bueno, desde que asumió este gobierno la ley que estaba en proceso de reglamentación y de ajustes, se ha quedado planchada. Hace tres años que nosotros estamos esperando la inclusión de los talleres protegidos en una legislación que ya ha sido aprobada, digamos. Así que convocamos a todas las personas con discapacidad a ponerse en contacto, a organizarse. Nosotros hacemos patrocinio jurídico, asesoramiento a la gente con discapacidad. Así que si se quieren comunicar con el WhatsApp, 11-37-62-0347. Cualquier duda, yo soy Pedro Ábalos, vicepresidente de la Confederación. Y lo mismo, la CTA tiene delegaciones en todo el país. Nosotros estamos en permanente contacto. Así que cualquier duda, nosotros le respondemos a esta política de exterminio con la organización de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, última pregunta. Ustedes vienen de la Nación, han recorrido muchas provincias con respecto a este tema de la discapacidad. ¿Cómo está San Juan con respecto al trabajo o la accesibilidad justamente para el transporte, por ejemplo? Mira, nosotros estuvimos recién hablando con algunas organizaciones y lo que nos han dicho es que estuvieron haciendo reclamos y pudieron, digamos, acceder a cuatro o cinco, digamos, coches con rampa. Pero también hemos visto en Robson, hemos visto la accesibilidad bastante bien, pero no lo recorrimos, digamos, a fondo. Siempre hay, digamos, algo que falta. Pero bueno, nosotros estamos acá, siempre contribuimos con todas las organizaciones, hay ley de accesibilidad. Lo que podemos hacer también es talleres de concientización, como dice Pedro. Nosotros vamos por todos lados. Inclusive, que no piensen mal, nosotros no cobramos nada. Nosotros queremos que las personas con discapacidad, digamos, tomen la bandera de la lucha. Como yo siempre le doy el ejemplo, los docentes salen en la calle por sus derechos, los jubilados también. Y por qué no la persona con discapacidad. Ellos también tienen que tomar la bandera de lucha y salir y visibilizar lo que está pasando realmente más con este gobierno. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Un saludo a la audiencia. Gracias.